Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Hola Ciudad TV por aquí por Telemundo Orlando todos los domingos, tú sigues aquí 5 y 30 de la tarde, Gaby Calderón, Michelle Feli, felices Pascuas Un beso, ¿cómo estuvo esa Semana Santa? Súper bien, espectacular, me encantó la familia, los hijos Haciendo cositas buenas, nada de lo que era, o sea que todo bien Y los niños bien, mis hijos, jugaron huevitos, cascanueces, dolorcitos, muy bien Hoy tenemos a la fundación de Orlando High Tea Foundation y además También tendremos una entrevista con las personas de HBIS que te ayudan en cómo manejarte Vamos a tener muchas cosas buenas y ante todo tendremos también 5 tips que les voy a dar a las chicas Y no solamente a las chicas, también a los caballeros ¿Qué hacemos que no supones que hagamos para cuidar tu cara? De los que yo te enseñé, ¿verdad? Sí, también Además, un tributo a nuestro Cheo Feliciano en esta edición de Hola Ciudad TV Que se activa ya Desde los estudios de Telemundo Orlando Y para nuestro portal HolaCiudad.com Esto es Hola Ciudad TV Con Gaby Calderón y Michelle Félix Seguimos aquí con ustedes amigos Y ahora nos encontramos con Rosalinda Stover Ella es vicepresidenta de HBIS ¿Cómo estás Rosalinda? Muy bien, gracias Gracias a ti por estar aquí con nosotros Ustedes imparten, ayudan a pequeños empresarios a seguir adelante, a cómo manejar su empresa Sí, así es HBIF, por sus siglas en inglés, es una organización que asesora a los empresarios hispanos Es una organización sin fin de lucro que ya desde el 1991 ha ayudado a las pequeñas empresas No solo en la Florida Central, pero por todo el estado de la Florida ¿Cómo sería el primer paso que yo tengo que dar con ustedes? Bueno, HBIF asesora no solo a los negocios que están empezando, sino los que ya existen Entonces, si es una persona que quiere iniciar el negocio Lo que recomendamos es que asistan a nuestra orientación Estrategias exitosas para nuevos negocios Y ahí cubrimos todo lo que tiene que ver con licencias, permisos, planificación, estructura de negocio, etc. Si es un negocio ya existente, ya de ahí puede hacer una cita con uno de nuestros consultores de negocios Para analizar los retos y las oportunidades del negocio Y de ahí vemos a ver cómo más podemos ayudar Volvemos a aclarar que es una empresa sin fines de lucro O sea que ustedes todo este servicio lo hacen gratuitamente Así es, sí ¿Qué número de teléfonos para que las personas puedan comunicarse con ustedes? Bueno, para recibir los servicios de HBIF pueden llamarnos al 407-428-5872 O pueden visitar nuestra página web www.hbifflorida.org Hacen un buen trabajo porque en realidad cuando una persona empieza un negocio Pues sí, necesita muchas informaciones Y de eso también depende el éxito Así es, hay que planificar bien y para eso está nuestra organización Gracias mi amor, Rosalinda, un placer Muchas gracias Le deseo lo mejor y bendiciones por tu nuevo bebé Gracias y gracias por la invitación Gracias a ti, mi vida Seguimos, no se muevan que hay mucho más de Hola Ciudad TV Gracias a ti, mi vida